Bienvenidos y bienvenidas, vamos a seguir bailando, la fiesta va de amanecida, la fiesta va hasta altas zonas de la madrugada y ahora al ritmo nuestro, queremos compartir y disfrutar, vamos a bailar con todo el público, con la gente hermosa Buenos días mi gente linda, cuánto gusto nos da de compartir cuánto gusto nos da de disfrutar esta noche maravillosa con nuestra gente, con el público, con los amigos que han venido a celebrar y a disfrutar por supuesto Bienvenidos y bienvenidas, levantemos las manos arriba en lo que está con la cerveza Levanten la chalita arriba, por favor, la gente del mundo, estamos listos ya para iniciar una nueva historia musical y queremos celebrarlo, queremos disfrutarlo con todo el público, con la gente cervecera, con los amigos que han venido a bailar, a gozar Señoras y señores, el preámbulo a la presentación del rey de la chicha en cacho, Martín Vera Ya está en el escenario, ritmos cajamarquinos y la voz elegante de la cumbia y el huayno cajamarquino Gerald Abril nos presenta, ínsitos para bailar Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Levanten la mano arriba! ¿Dónde están las chicas solteras? Levanten la manito, levanten la manito ¡Galería, la gente del mundo! Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Si eres mi vida, tú, mi inspiración también Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor Ay, cómo me duele dejar de amarte Ay, cómo me duele dejar de amarte, amor ¡Sí, ahí, sí, ahí! ¡Y la gente soltera! ¡Levanten la mano arriba! ¡Levanten las manos arriba! ¡A ver dónde está el público! ¡La chica, levanten las manos arriba! ¡Por primera vez, Panchito! ¡Oye, me enamoré! ¡Ahí va el mundo! Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Sentada en un bar Mis bebidas mezclo con mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecordada les contestó Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré ¿Dónde está la chica? Que se enamoró la primera vez Yo sé que ustedes se lo saben el coro Y lo vamos a cantar todos Todos, todos Como dicen Y es que es la primera vez Y es que me enamoré Locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie Él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué Simplemente sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento es amor Y si fuera posible Yo me iría a la alta Y junto a ti Yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Tener hasta que Dios me lo permita Y junto a ti Yo la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Tener hasta que Dios me lo permita Qué bonito ¡Ven a bailar! ¡Rigo! Vamos a ordenarnos en la música Y todos con las manos arriba, mi gente hermosa Lo siento Arriba, Trujillo, arriba Lo siento, mi amor ¿Dónde están las chicas solteras? Levanten la manito arriba Con la palma para arriba, para arriba, para arriba Y cómo lo mueven las chicas, la cintura A ver Mueven las cinturas Mueven las cinturas Mueven la cadena Viste que lloraría Cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida Yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Lo siento, tú ya no Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería, eras ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni qué eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni qué eres Para siempre tu amor ya lo olvidé ¿Sabes qué? Dime Ya tuviste tu oportunidad Y no la supiste aprovechar Ahora pues Apechúba nomás Se le pido Se le pido Se le pido ¿Qué dice le chicas? ¿Eh? Con la mano arriba Ve que te lo baila Y la mano para arriba Para arriba Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería Eras ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Era una y pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni qué eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Yo quiero ver el cariño del público Con la gente de Trujillo Que levanten las manos arriba Mi gente trujillana Y arriba Las palmas para arriba Mi gente hermosa Esta noche Queremos bailar y gozar con todo el público Señoras y señores Qué bonito Alegría Diversión total Con toda la gente hermosa Levanten las manos La gente trujillana Arriba las palmitas Qué bonito Dónde están las chicas solteras Levanten las manos chicas Esta noche Queremos ver la alegría De todas las chicas bonitas de Trujillo Las chicas que han venido Y puestas a bailar Los caballeros Igual manera Levanten la cervecita Arriba Kevin Guevara Turismo Horizonte Edgar Cabrera Segundo Sotelo El cantautor musical Un saludo muy especial Para toda la mancha Que están tomando su cervecita Hoy queremos compartir Ya viene el escenario El rey de la chicha en gacho Martín Mera Con los carnavales Con los guaynos Con las galluas Y con toda la categoría musical Que queremos presentarles A cada uno de ustedes Por supuesto Y si de guaynos se trata Chérenes a abrir también Te deje el mensaje De Cajamarca Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Cuántas cosas han pasado Esto es lo que juventud Ya no volverá Esto es lo que juventud Ya no volverá Arriba la alegría Así, así La palmitas arriba Mi gente hermosa Mi paisita Cajamarquinos Arriba la alegría Arriba ¡Qué rico se baila! ¡Qué rico se goza! ¡Más sabrasura! Si hay cariño No hay distancia Ni tiempo para esperar Ni hay amanecer Ni tiempo para esperar Ni hay amanecer Si uno duerme Otro vive Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Amor es poder ajeno Y eso no puede ser ¡Vamos, chicas! Si le vale, dale Y dale zapateando Si le vale, dale Y dale zapateando Mientras gozos con otro Tu marido esperando Mientras gozos con otro Tu marido esperando ¡Sí, sí, sí! ¡Zapateando, zapateando! ¡Zapatea, zapatea! ¡Qué rico! ¡Vamos viendo la cintura ¡La cintura, la cintura! Y sigue, dale, dale Y dale zapateando Y sigue, dale, dale Y dale zapateando Mientras gozos con otro Tu marido esperando Mientras gozos con otro Tu marido esperando ¡Sí, sí, sí! ¡Oiga, qué bonito Vienen las chicas! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba el chuguillo! ¡Arriba! ¡Zapateadito! 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 ¡Siempre con alegría! ¡Qué rico se usa! ¡Cuando hay alegría! ¡Oye, Teti! ¡Pásame la cerveza, hombre! ¡A tomar, a tomar! ¡Linda trigañita de hermosos cabellos No se hace grana ¡La menos arriba! ¡Linda trigañita de hermosos cabellos No se hace grana ¡Qué rico se usa! ¡Linda trigañita de hermosa! ¡Porque tú me niegas tus lindos, amores de mi esperanza! ¡Porque tú me niegas tus lindos, amores de mi esperanza! ¡Vivita de mi alma! ¡Dioquitos claritos! ¡Y a ti adoro tanto! ¡Vivita de mi alma! ¡Dioquitos claritos! ¡Y a ti adoro tanto! ¡Vivita de mi alma! ¡Por eso te pido que tú correspondas a mi cariño! ¡Por eso te pido que tú correspondas a mi cariño! ¡Oiga! ¡Salud, Lleras! ¡Salud! ¡Hoy brindamos con la gente en Ruguillo! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba, Cajamarca! ¡Linda trigañita de hermosos cabellos no se hace ingrata! ¡Qué rico! ¡Linda trigañita de hermosos cabellos no se hace ingrata! ¡Ale, ale! ¡Porque tú me niegas tus lindos, amores de mi esperanza! ¡Porque tú me niegas tus lindos, amores de mi esperanza! ¡Ahí al fondo, ahí al fondo! ¡Vivita de mi alma, de ojitos claritos, ya te adoro tanto! ¡Vivita de mi alma, de ojitos claritos, ya te adoro tanto! ¡Por eso te pido que tú correspones a mi cariño! ¡Por eso te pido que tú correspones a mi cariño! ¡Linda trigañita de hermosos cabellos no se hace ingrata! ¡Ay, linda trigañita de hermosos cabellos no se hace ingrata! ¡Linda trigañita de hermosos cabellos no se hace ingrata! ¡Qué rica hueldecita! ¡Linda trigañita de hermosos cabellos no se hace ingrata! ¡Yo siempre te quiero por tu hermosura! ¡Ay, linda trigañita de hermosos cabellos no se hace ingrata! ¡Yo siempre te quiero por tu hermosura! ¡Sobre el fondo, levanta la mano arriba! ¡Lo que tengo en la cervecita, levanta la cervecita! ¡Qué rico se va y qué rico se usa! ¡Mamita la cintura! ¡Mamita la cadera! ¡Mamita los sombritos! ¡Mamita la cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, morrio, que sí! Ahí está la gente bailando, oiga. ¡Pase por la cantina, tome su rica cervecita! ¡Para Willow Gutiérrez en el cielo! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Caramba, qué bonito! ¡Felicidades! ¡Y ahora, para que la gente baile y goce! En un amplio recorrido por nuestra patria querida, que ahora nos toca llegar, después de haber estado por Lima, Chimote, y ahora, aquí, en la capital primaveral. Señoras y señores, señoras y señores, la categoría musical, desde los ambas peruanos en nuestra patria querida. ¡Mamita la 시�mann, hasta la maracinta! Marcando una nueva diferencia en el camino de nuestra música verdaculer, borglorica, Chahura. Desde Cajamarca Para ti Trujillo con mucho cariño Yo quiero que mi gente hermosa Trujillana, mis paisanos Cajamarquinos que radican aquí Levanten las manos arriba Lo que está con la cervecita Levanten la cerveza arriba El Perú tiene lo suyo Cajamarca tiene lo suyo Y lo comparte con orgullo Vargamos una diferencia total en música Y llegamos a diferentes partes De nuestra patria querida Señoras y señores Nos complacemos en presentar En este escenario A la historia viva de nuestra música La Cajamarquina Martín Pira Yo soy un buen sastrecito Le atento a la confección Yo soy un buen sastrecito Le atento a la confección Y si teme yo le atiendo Con todo mi corazón Y si teme yo le atiendo Con todo mi corazón Si me queda chico grande Garantizo mi trabajo Si me queda chico grande Garantizo mi trabajo La pantalla se la subo Y el pantalón se lo bajo La pantalla se la subo Y el pantalón se lo bajo Bienvenido, bienvenido Bailamos y gozamos Alegría, alegría En el escenario Yo le hago cualquier oferta Con mi trabajo es que ahorra Con mi trabajo es que ahorra De los récords que sobran Yo le hago gratis la gorra De los récords que sobran Yo le hago gratis la gorra Báilalo, báilalo Mi palda más soltera Con dos para las casadas Y mi palda más soltera Con dos para las casadas Muchos para el carnavalero Sea cazado soltero Muchos para el carnavalero Sea cazado soltero ¡Ao muchachos! Báilalo, báilalo Yo soy un buen sastrecito Y esta mosca como teó Y a los besos sacó chico Y a la mujer su paldo Yo soy un buen sastrecito Y esta mosca como teó Y a los besos sacó chico Y a la mujer su paldo Destruyó un buen sastrecito Y esta mosca como teó Destruyó un buen sastrecito Y esta mosca como teó Y a los besos sacó chico Y a la mujer su paldo ¡Báilalo, báilalo! ¡Vá bien a la cintura, a la cintura! ¡Arriba! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ahí a punto! ¡Cómo baila! ¡Vamos a armar la fiesta, maestro! ¡Vamos, Martín Pena! ¡Unita más! ¡A la estilo Cajamarca! ¡Nuestra tierra! ¡Aquí, Cajamarquinos, esta noche, sí o no! ¡Levanten la mano, mi paisita Cajamarquino! ¡Arriba, Cajamarca! ¡Levanten la mano, levanten la mano! ¡Ale, ale! ¡A pasar con todo, por pará! ¡Qué bonito! ¡La hija de una frutera conmigo es decir La hija de una frutera conmigo ella quiere estar Pues yo le he dicho primero que termine de estudiar Pues yo le he dicho primero que termine de estudiar ¡Cajamarca! ¡Cajamarca tiene lo suyo! ¡Martín Pena! ¡Su papaya rosadita me enseñan y hacen tocar! ¡Su papaya rosadita me enseñan y hacen tocar! ¡Si me dices si me compras peladita te voy a dar! ¡Si me dices si me compras peladita te voy a dar! ¡Tremenda papaya! ¡Tremenda papaya compadre! ¡Y rosadita! ¡Y dónde está mi gente de Cajamarca! ¡Arriba las palmitas Cajamarca! ¡Llevanten a manos arriba! ¡Y Chotanos! ¡La gente de Chota! ¡Samarcos! ¡Y San Marquinos! ¡El Chachorito! ¡La gente de Cajabana! ¡También está Guamachuco! ¡Qué bonito! ¡Dónde está mi gente de Guamachuquina! ¡Arriba, arriba! ¡A ver tremenda papaya peladita pa' comer! ¡A ver tremenda papaya peladita pa' comer! Mi esposo voy a cogerlo, su mamá me hizo perder Mi esposo voy a coger, su mamá me hizo perder ¡Ay, ay, ay! ¡Tas loca le dijo a su hija, ¿cómo así le vas a dar? ¡Tas loca le dijo a su hija, ¿cómo así le vas a dar? Para que el martín regrese, la prueba tendrás que dar Para que el martín regrese, la prueba tendrás que dar ¡Báilalo, báilalo! Le demoré un poquito, pero luego reaccioné Y a la señora le dije, la prueba quiero irte ¡Tanque, tanque, tanque, tanque! Le demoré un poquito, pero luego reaccioné Y a la señora le dije, la prueba quiero irte ¡Qué rico se va ya, compadre! ¡Báilalo, báilalo! Ya está conmigo en el escenario ¡Martín Mera! ¡Para que el menú lo baile! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Qué rico se goza! ¡A ver la gente, levanten las manos arriba! ¡Feliz aniversario, feliz aniversario! ¡Atenor, reina! ¡Feliz aniversario, báilamos y gozamos! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Feliz quinto aniversario! ¡Feliz quinto aniversario, Atenor, reina! ¡Y la gente no baila, la gente no goza! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Gracias! La gente hermosa en este quinto aniversario de Antenor Reina Nuestro saludo muy especial y por supuesto expresar nuestro saludo a todos ustedes A pasar por la candina, a brindar y a gozar Que en el escenario ya está el rey de la chichengacho Martín Pera, ¿qué tal Martín? Muy buenos días Y aquí está el público que por supuesto ha venido a bailar los carnavales Los guaynos, las casuas y lo mejor de la música Claro que sí Panchito, muchas gracias Primeramente agradeciendo a Dios, al Papa Lindo Por darnos salud y permitir que el día de hoy lleguemos a este local Para compartir gratos momentos con todo y cada uno de ustedes Reciban el saludo musical a nombre de la agrupación Rimo Cajamarquinos Y un paisano, San Marquino de Corazón, Martín Pera Hoy por hoy nos vamos hasta las 4 de la mañana Ya saben, pasen por la cantina, piden la cervecita Hay que asegurarnos, buscar la parejita ahí para armar la fiesta Como tiene que ser en el gran aniversario de nuestro amigo Antenor, ¿verdad? Antenor, ¿qué? Antenor, reina Reina, reina, guacha de vera, lo que sea Estamos en el aniversario y es un día muy especial para el amigo Antenor Y para ustedes que son seguidores también de nuestra música y de su música Bienvenidas, bienvenidos, ya lo dije, pasen por la cantina Preparemos una parrandita más maestro de canciones Yo creo que sí, los invitamos a ustedes a pasar por la cantina, a brindar, a pasarlo súper bien Cuántas chicas hermosas esta noche que han venido solitas a bailar, a gozar Si han venido con el enamorado, no hay problema Si han venido con el amigo, con el primo, no hay problema Igualito es Si han venido con el tóxico, ahí sí tenemos problemas Vienen los carnavales, vienen los guaynos, vienen las casuas Igual para los amigos también Si han venido solos, están domando su cervecina Si han venido con la chica con Prensipa También están domando su chelita Pero si han venido con la tóxica También, también vamos a bailar Vamos a divertirnos, arriba la alegría Señoras y señores, vamos a gozar con Martín Pera Y los ricos carnavales Porque queremos bailar carnavales, estamos en mes de carnavales Aún todavía Atenor, reina Feliz aniversario, hombre Cinco años Feliz aniversario, Atenor, reina Feliz aniversario Aquí te canta Martín Pera A tu casa estoy llegando Y a tu casa estoy llegando Con mi yanqui arranca, arranca Con mi yanqui arranca, arranca Pa' ver si me das tu chicha, pa' ver si me das tu chicha Del urco y de la paya Del urco y de la paya Cholita ya yo me voy Cholita ya yo me voy De tu lado yo me ausento Voy a buscarme la vida Voy a buscarme la vida Y no pases sufrimiento Y no pases sufrimiento Regalas las granadillas, regalas las granadillas De limas y los bajos De limas y los bajos Que en la mala temporada Que en la mala temporada Me van a sacar de apuro Me van a sacar de apuro La grosuna es en mi tierra Cosecharás el maíz Cosecharás el maíz Y recogerás el daño Y recogerás el daño Compras tu cesto de chanca Compras tu cesto de chanca Y cocinas tu chiclayo Y cocinas tu chiclayo ¿Quién no ha comido chiclayo, compadre? ¡Qué rico! El público me reclama Que yo me ponga a cantar Unos se gozan bailando Otros le gustan Otros le gustan Y a otro le gusta Tomar su cervecita Con alegría, con alegría ¡Qué rico se mocha! Cholita, déjate ver Para dar un baile Yo te doy mi chicheca Y tú me das el poquito Cholita, déjate ver Para dar un baile Yo te doy mi chicheca Y tú me das el poquito ¡Ay, amor! ¡Qué bonito baila la gente de Cajamarca! ¡Arriba la cervecita! Cholita, caja, marquina Cholita, caja, marquina Bórtate bien, no te pese Bórtate bien, no te pese Mira que soy un buen cholo Mira que soy un buen cholo Y de un puñete te entierre Y de un puñete te entierre ¡Así se habla! Buenas amor y alabesé Buenas amor y alabesé Hay que saber que es amargo Hay que saber que es amargo ¡Otra vez! Escucha ¡Dilo, dilo! Para dominar al hombre Para dominar al hombre Hay que hacer un saco largo Hay que hacer un saco largo ¡Qué rico son los carnavales! A veces uso mi saco A veces uso mi saco Pero no lo uso largo Pero no lo uso largo ¡Oye! ¡Como a ti te gusta nomás! Mi saco llevo bien puesto Mi saco llevo bien puesto Está muy largo Lo saco Está muy largo Lo saco Y no te vuelvo a arreglar ¡Enrico! Toda la gente me dice Toda la gente me dice Oye, yo lo saco largo Oye, yo lo saco largo Si tú no puedes mantener Si tú no puedes mantener No sacas mujer a cargo No sacas mujer a cargo ¡Qué rico! Y toda la gente No te crees lo que dices Así, así, así ¡Arriba los carnavales! Nadie está con largo Simplemente somos obedientes ¡Qué rico, qué rico! Si saco mujer a cargo Si saco mujer a cargo Que tenga mucho dinero Que tenga mucho dinero ¡Ay, ay, ay! ¡Me eche al carro! ¡Me eche al carro! Aunque sea una viejita Aunque sea una viudita Va a volverme camionero Va a volverme camionero ¡Carro, carro, carro! ¿De cuándo será su historia? Al toro cuando el maño son Al toro cuando el maño son Hay que mandarlo a castrar Hay que mandarlo a castrar Al toro, al toro Será al toro, será al toro Aclarando No viene el hombre maño son No viene el hombre maño son Hay que mandarlo a trabajar Hay que mandarlo a trabajar Toda la vida Toda la vida trabajamos ¿Sí o no? Vamos cantando y bailando ¡Qué demonios que pelea! Las coplas de carnavales Se ha hecho para gozar Vamos cantando y bailando ¡Qué demonios que pelea! Las coplas de carnavales Se ha hecho para gozar Vamos cantando y bailando Dejémonos que pelea Las coplas de carnavales Se ha hecho para gozar Vamos cantando y bailando Dejémonos que pelea Las coplas de carnavales Se ha hecho para gozar Paisita No se olvide del agua Polito Panagulla Le dole las manos arriba A las cuatro en la mañana A las cuatro en la mañana Me levanto mi mujer Me levanto mi mujer Para el marionero compara A los días compara Para el sillón al caballo Para el sillón al caballo Para bajar a vender Para bajar a vender En la plaza de San Marco En la plaza de San Marco Me dio una borrachera Me dio una borrachera Yo era de Trujillo compadre Tan fuerte estaría el trago Tan fuerte estaría el trago Me dio una equivocada Me dio una equivocada Desde cuando ¿Desde cuándo? ¡Qué rica alegría! La gente vaya La gente osa Los carnavales de mi tierra Cómo estaba tan borracho, cómo estaba tan borracho Ya no sabía qué hacer, ya no sabía qué hacer Te agarré a mi caballo, te agarré a mi caballo Y monté mi mujer, y monté mi mujer Voy a buscar un doctor, voy a buscar un doctor Pa' que cure a mi caballo, pa' que cure a mi caballo Pa' que atienda mi mujer, pa' que atienda mi mujer Voy a buscar veterinario, voy a buscar veterinario Con noto, sierra y montaña, con noto todo de perro Echa tu vaca bronceza, pecho de toros de bu Con noto, sierra y montaña, con noto todo de perro Echa tu vaca bronceza, pecho de toros de bu ¡Báilalo, báilalo! ¡Qué rico se baila, qué rico se moza! ¡Los carnavales, los carnavales! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro Echa tu vaca bronceza, pecho de toros de bu ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro Echa tu vaca bronceza, pecho de toros de bu ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña! ¡Maldas, sierra y montaña! ¡Maldas, sierra y montaña! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña, con noto todo de perro! ¡Maldas, sierra y montaña! 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 Para la gente de la Torre Producciones, de arriba a la tardecita. La gente de la Torre Producciones, al estilo de Cajamarca, bailamos de amanecida. ¡Vamos, vamos! Mis paesidas Cajamarguinos. ¡Llaman de ahí, no sepan de ahí, no! ¡Llaman de ahí! ¡Llaman de ahí! La fuerza para el trabajo, también hacen medicina. La fuerza para el trabajo, también hacen medicina. La fuerza para el trabajo, también hacen medicina. ¡Llaman de ahí! 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 ¡Ajita arriba! Por la chocan... Por la chocan.... por la chocan.. ¡Hoy me quiero emborrachar! ¡Hoy me quiero emborrachar! ¡Ande no reina! ¡Pásame la cervecita! Cinco años, feliz aniversario ¡Qué bonito se baila! ¡Dónde están las chicas salteras! ¡Arriba la soltería! ¡Arriba la soltería! ¡Qué rico, qué rico! ¡Se baila, se baila, se osa! Cerveza de cualquier marca Cerveza de cualquier marca Trae que quiero brindar Trae que quiero tomar Por la acción que a mí me hicieron Por la acción que a mí me hicieron Hoy me quiero emborrachar, hoy me quiero emborrachar Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme porque conseguí mi amor Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme porque conseguí mi amor Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme porque conseguí mi amor Para tomar el motivo de alegría o decepción Hoy me quiero emborracharme porque conseguí mi amor ¡Qué bonito se baila! ¡Qué rico se goza! ¡Qué rico se goza! Qué bonito La gente Parece que recién Se anima a bailar todo el mundo Qué bonito Compartir ese bonito aniversario Compartir esta noche De diversión bueno ya esta madrugada Y con la gente más divertida por supuesto No sé a quién darle el bolito A la chica ahí que ha bailado Qué bonito Oiga Qué bonito de verdad Ahí está la gente bailando Disfrutando pasándolo de lo mejor Pasando por la cantina también Tomando su rica cervecita Hoy queremos disfrutar y compartir Toda la alegría musical Sabemos que Nos han anticipado A la presentación De Martín Vera Mientras nosotros estábamos por allá Por Chao Compartiendo también con el público Con la gente Mientras tanto Han estado bailando y gozando Con nuestra compañera musical Que estuvo anticipando ¿Cómo se llama? Frecia ¿No? Frecia linda estuvo con nosotros Para la gente hermosa A ver Qué bonito De verdad que sí El carnaval No veo Porque Esa lámpara Me empaña En realidad Y estamos viejos Y estamos ciegos Qué bonito Bailar y gozar Señoras y señores Vamos a presentar Otro de los grandes éxitos Por su muestro Para bailar y gozar Mientras Martín Vera Prepara Otro cargamento De canciones Otro de los grandes éxitos Señoras y señores Aquí está la voz Adolescente de la cumbia Y el guayno La bella y encantadora Llega el abril Presenta Otro de los grandes éxitos Señoras y señores Versión tropical Para que ustedes bailen Y gocen Para que ustedes lo diviertan La paz de monito ¡Aleguien y sabor! 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 Ya no siento nada Sin tu corazón Mariposa saliendo Pinta mis amores Sueños de amor Y yo vivo para ti Yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Yo sueño junto a ti Esa bomba para bailar Para bailar Para bailar Para soñar Cuando vengo, no más me voy, ya sabrás para que ve Cuando vengo, no más me voy, ya sabrás para que ve A darte mi corazón, a darte mi corazón Es lo único que tengo, es lo único que tengo Cunha, maita y cunha, cari, cunha, maita y cunha, cari A mí me gustan los serranitos, a mí me gustan los costeñitos Ay, me gustan los costeñitos ¡Ay, serrañito! ¡Ay, serrañito! ¡Quiero bailar! ¡Quiero posar! ¡Con las manos arriba! ¡Aquí no lo bailar! ¡Ey, ey! ¡Van a que dan dos reproducciones! ¡Ya está la gente dos reproducciones! ¡Tomando, bailando, basando! Por ahí viene bailando, ya nos actúa en el salto Por ahí viene bailando, ya el San Juan, el salto A la fiesta de mi patrón, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón, mi longa, mi longa Baila, 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 baila más Aprovecha que en esta no hay otra más Baila, 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 baila más Aprovecha que en esta no hay otra Dos ochenta lanacos por aquí, por aquí, por allá ¡Descina la alegría! Dos ochenta lanacos por aquí, por allá Dos ochenta lanacos por aquí, por allá Y con la gente hermosa de Trujillo Y porque no tiene su vida Mejor, mejor Trujillo, no bailo Atenorre y no feliz aniversario Y con la gente de Trujillo Te doy para no volver Te doy para no volver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Y aquel tiempo lo hallaré La leyendo lo hallaré El amor y la esperanza Que a tu lado no me encontré El amor y la esperanza Que a tu lado no me encontré Al otro lado del río Miré, te juro mi vida Ya no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Miré, te juro mi vida Ya no volveré Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Al otro lado del río Donde no te vuelvo a ver Adiós Adiós, mi amor Hasta siempre, mi amor Sé que te voy a olvidar Pero déjame bailar Esa noche Con la música De Río Cajamarquinos Qué bonito, por supuesto Claro que sí Aquí estamos Disfrutando Pasándolo súper bien Para la gente bailadora Para las chicas hermosas También, por supuesto Oye, Francisco Ahí que pasamos la cantina Es algo anecdótico Diga usted Primera vez en nuestra vida Mira, casi todos Están sin zapatos, ¿verdad? Estábamos cuatro días Sin dormir Viajando Lima, Cajamarca Y por cumplir realmente Con ustedes Porque ustedes Se merecen un respeto Y como artistas Tenemos que llegar De todas maneras A cada local Que ya está programado Mil disculpas De repente No puedo atenderles Con sus fotos Porque realmente Sí estoy Súper agotado Más de diez horas De concierto diario No pensábamos Que en algún momento Nos iba a pasar Primera vez Durante veinticinco años De profesión Que nos pasa Esto En verdad A ver Levanta el patito Ahí, ahí Casi todos Estamos recontra Súper cansados Pero igual Aquí está la energía El cariño Y cuando salimos Aquí a la tarima Damos todo De nosotros Como tiene que ser Un ratito Por favor Lueguito 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 La atendemos Ahorita Maestro Marcamos Esa canción Que suena Y dice así En Chimbote Las chicas Bailaron descalzas ¿No? Sí Empezaba en Chimbote Pirú Que ahorita acá Ayer estuvimos Cono Sur San Juan de Oligancho Y terminamos Siete de la mañana En Los Olivos Puente Piedra Perdón Antes de ayer Hemos estado Por Cajamarca Dos más En fin Hay que agradecer a Dios Porque nos da trabajo ¿Verdad? Pero sí Nos ha pasado factura ¿Cuánta gente No le ha gustado Esta canción Y les gusta Terneras tiernas? A ver Levante la mano ¿Lo escuchamos o no? Terneritas tiernas A ver los varones Sí, ¿verdad? Maestro Marcamos esta canción ¿Qué suena? Martín, yo me preguntaría ¿Quién no le gusta Carnecita de primera? A ver Que levante la mano A quien no le gusta Carnecita de primera Báinalo Para ti, Trujillo Con cariño Enrico Zapatevino Producciones Torres A tomar la cervecita Yo cobro terneras tiernas Yo cobro terneras tiernas Para criarlo a mi gusto Para criarlo a mi gusto Porque de las vacas viejas Porque de las vacas viejas En su carne ya no hay gusto En su carne no hay gusto Yo tuve mi vaca blanca Yo tuve mi vaca blanca Y ella de la vaca mora Y ella de la vaca mora A la suegra se saluda A la suegra se saluda A la china se enamora A la chica se enamora ¿Dónde damos cerveceros? ¡Arriba la cervecita! ¡Van a la chica de verde! ¡Qué rico! ¡Qué bonito baila! ¡Arriba, arriba! ¡Van a la chica de Cajamarquina! ¡Arriba la mano! ¡San Miguel! ¡San Pablo! ¡Chuta! ¡Juteros! ¡Santacruz! ¡Cajabamba! Como yo soy buen cliente Como yo soy buen cliente Comprando tierneras tiernas Comprando tierneras tiernas Alto que pago su precio Alto que pago su precio Otro que tocar las piernas Otro que tocar sus piernas De la rodilla para arribita ¡Con cariño! Mucha vida a mí me entienden Mucha vida a mí me entienden Porque soy buen comprador Hoy se sube en comprador ¡Aiga! ¡Las terneras que me gustan! ¡Las terneras que me gustan! ¡Yo pago el precio mejor! ¡Yo pago el precio mejor! ¡Arriba la cervecita! Carnecita de primera A ti no le va a gustar Paga su precio con gusto Y poderse a disfrutar ¡Aigualo! Carnecita de primera A ti no le va a gustar Paga su precio con gusto Y poderse a disfrutar ¡Qué bonito se baila! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Venamos a gozarito Tomando la cervecita! ¡Qué rico, qué rico! ¡Se baila! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se baila! ¡Toma un tonto, zapateadito, zapateadito! Carnecita de primera A ti no le va a gustar Paga su precio con gusto Y poderse a disfrutar ¡Arriba! Carnecita de primera A ti no le va a gustar Paga su precio con gusto Y poderse a disfrutar ¿Sabes algo? La humildad La sencillez Lo que nos caracteriza ¡Arriba la alegría! ¡Martín Pira! Simplemente Sinónimo de alegría Sinónimo de diversión Y la canción Para todas las cevicheras de Trujillo Más tardecito Más tardecito de cevichino Para la resaca Y con su negrita al lado Y nos vamos a comer Esa gochita salatista ¡Chúbalo, chúbalo! ¡Chúbalo, chúbalo! Señorita cevichera Quiero que me haga probar Señorita cevichera Quiero que me haga probar Este rico cevichito De caballito Este rico cevichito De caballito Le he metido a sus conchitos Pa' que tenga más sabor Le he metido a sus conchitos Pa' que tenga más sabor Qué rico su cevichito Pa' comer Qué rico su cevichito Pa' comer Ahorita Ceviche De concha negra solamente En cevichería Enricón Trujillano Ahí se come el rico En medio está la conchita Y el conchillú está al lado En medio está la conchita Y el conchillú está al lado Qué rico era pa' chuparlo Aunque está al medio de otro lado Qué rico era pa' chuparlo Aunque está al medio de otro lado Qué linda la cevichera Ya no la puedo olvidar Me entregó su coche a Yuyo Y su conchita de mar Con chuparlo su conchita De voz natural La cevichera me dijo Mételo todo en la vida Lo mete, lo mete, lo saca, lo saca Y lo vuelve a meter ¡Vamos! ¡Qué rico nos goza la gente! ¡Arriba la alegría! Qué linda la cevichera Ya no la puedo olvidar Me entregó su coche a Yuyo Y su conchita de mar ¡Cuánta ciudad! Con chuparlo su conchita De mar Con chuparlo su conchita de mar La cevichera me dijo Mételo todo en la vida Oye Pancho, mételo ¡Vamos! ¡Aleir! ¡Irner! ¡Qué linda! ¿Dónde está Milagritos? ¿Dónde está Milagritos? Ahí está la cevichera Lo que le gusta Milagritos ¡Recibelo Martín! ¡Aquí queremos nosotros! ¡Aca es! ¡Aca es el escenario! ¡Se compadecieron de mi compañera! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Que tal! ¡Arriba la alegría! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Para leír! ¡Irner! ¡Qué linda! ¡Y Milagritos! ¿Dónde está Milagros? ¡Arriba Milagritos! ¡Arriba la cevichera! ¡Qué rico se goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Zapateadito! 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 ¡Báinalo! ¡Báinalo! ¡Te quieres el celular por favor! ¡A ver Milagros! ¡Yo quiero verte bailar! ¡Moviendo la cinturita! ¡Dale, dale! ¡Y la canción! ¡Para todas mis vecinas! ¡Para mi vecina con derecho! ¡Siempre hay en el barrio, sí o no! ¡Aye, vecinita! ¡Aquel que diga que no ha mirado a la vecina! ¡Es mentira, compadre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A Dios le pido perdón! ¡A Dios le pido perdón! ¡Yo las manos arriba! ¡Porque yo me equivoqué! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Ale! ¡A Dios le pido perdón! ¡Que se escuche hasta Cajamarca! ¡Porque yo me equivoqué! ¡En su encima de esta china! ¡Y en María o yo te andé! ¡En su encima de mi vecina! ¡Y en María o yo desperté! ¡Ale, vecina! ¡Mi vecina sorprendida! ¡Arriba la cervecina, vecina, arriba! ¡Ella a mí me preguntó! ¡Qué te dijo, Amare! ¡Mi vecina sorprendida! ¡Ella a mí me preguntó! ¡Ay, Martín! ¿Por dónde entraste? ¡Que la puerta no solo! ¡Ay, Martín! ¿Por dónde entraste? ¡Que la puerta no solo! ¡Tenemos el dominicano de la llave! ¿Cuántos no han entrado por la puerta falsa? ¿Sí o no? ¡Voy, deja esa ventana abierta! ¡Yo lo he hecho por la ventana! ¡Compares! ¡Por el techo! ¡Mira la tóxica! ¡La señorita! ¡Yo dejaba la puerta de medio lado! ¡No la deje ni bailar, caramba! ¡Ensieme a su vecina todavía! ¡Báilalo, báilalo! ¡Qué rico se osa! ¡Báilalo! 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 ¡También le dijo a su hija! ¡Qué feo que me asustó! ¡También le dijo a su hija! ¡Oye! ¡Qué feo que me asustó! Estaría tan dormida No lo sentí cuando entró Estaría tan dormida No lo sentí cuando entró ¡Arriba la cervecita, muchachos! Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas se han pasado Porque estaba tan dormida Y que estaba tan... ¡Fuertecita! Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas se han pasado Porque estaba tan dormida Y que estaba tan... ¡Fuertecita! ¡La gente del U.S. Janet! ¡Arriba, arriba! ¡Fuertecita! ¡Qué rico se vaya! ¡Qué rico se osa! ¡Míralo, míralo! Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas se han pasado Porque estaba tan dormida Y que estaba tan... ¡También le dijo! Mi vecina a mí me dijo Ya las cosas se han pasado Porque estaba tan dormida Y que estaba tan... ¡Fuertecita! ¡Salud, gatito colorado! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Qué rico! ¡Dale, que tal! ¡Baila, que baila! ¡Troza, que bonza! Para los muchachos de Enar Security Meditando seguridad ¡Arriba! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Vuelvecita! ¡Que el río se baila! ¡Que el río se goza! ¡Toma, que toma, que toma, que toma tu chelita! Indiscutiblemente, aquí está la alegría ¿Dónde están los cerveceros? ¡Le baten la cervecita arriba, a ver! Y las chicas solteras como bailan Y las chicas solteras como gozan ¿Dónde están las solteras? ¿Y dónde, y dónde, y dónde están las solteras? ¿Dónde, y dónde, y dónde están las solteras? ¿Dónde, y dónde, y dónde, y dónde están las solteras? Solteras con la mano para arriba, a ver Levanten las manos arriba, chicas Soy solteras o al armonio la heaven Soy solteras Ter pastor Kol beispielsweise Los cerveceros quiere, y dónde, y dónde, y dónde, y dónde, y dónde, y dónde, y dónde… Qué rico se goza A ver cómo mueve esa chica la cintura Quiero verla Imagínate Si así mueve la cintura bailando ¿Cómo moverá la cintura? Cocinando Lavando la ropa Con todo el cariño más grande para las chicas más bonitas El respeto para ustedes chicas hermosas Desde este escenario respetamos a la mujer Respetamos al varón y a ellas también Vamos a ver esta canción Al toque quiero mirar un saludito para Gael Y no a la mancha más alegre Para los bailarines en la noche Hola bailarinas Kelly, Medalí, Gabriel y Nilsson ¿Dónde está? A ver, Kelly Arriba Kelly ¿De qué departamento? ¿Cajamarca? ¿Cajamarca o no? Ahí está Medalí, a ver ¿De dónde es eso? ¿Cajamarca? ¿De qué parte? ¿Celenín? ¿Cuándo? No, hermano Oiga, la gente de Celenín Lo máximo La gente de Celenín lo baila así, mira ¿Dónde vayas? Y bate, que bate, que bate, que bate como chocolate Vamos a bailar y gozar Para la gente hermosa Bailamos esta madrugada hermosa Kelly Medalí Gabriel ¿Está acá? ¿Y Nilsson? ¿Está en el 2023? De mi compadre Anselmo Ruimarín Arriba la cervecita Que ya es todo un éxito Oye Medalí Por favor Báilalo, báilalo Arriba se alentí, muchachos ¡Qué bonito! ¡Hilder Ortiz! ¿Dónde está? Que no te veo Mi mamita me pegó Mi mamita me pegó Hasta sacarme la prosa Hasta sacarme la prosa ¡Ey ya! Yo le dije no me pegues Yo le dije no me pegues Todo el mundo tiene moza Todo el mundo tiene moza ¡Y muy buena moza! ¡Como Serendina, como Serendina! El maldito celular Y el maldito celular Me va a dejar sin pareja Me va a dejar sin pareja Cuando la trampa me llama Cuando la moza me llama Mi mujer para la oreja Mi mujer para la oreja ¿Qué te dice, compadre? ¿Qué te dice? ¡Hilder Ortiz! ¡Andaí Cruz! ¡Soguía Villanueva! ¡Quelita Ortiz! ¡Ya viene la chiche, cacho! ¡Ya viene, ya viene! Tomando, tomando ¡Ay, no, no, gozando! Mi mujer siempre me dice Mi mujer siempre me dice ¡Vamos, cero, el maldicio! ¡Vamos, cero, el maldicio! ¡Vamos, cero, el maldicio! ¡Vamos, cero, el maldicio! Yo dije como lo sabe Yo dije como lo sabe Mi celular me ha jaqueado Mi celular me ha jaqueado ¡Vamos, cero, el maldicio! 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 ¡Qué caja amarguina! ¡Arriba la cervecina, mira! ¡Qué cosita! ¡Más bonita! ¡Báilalo, báilalo! ¡Allá al fondo, qué rico, con servicio en mano! ¡Dale, que dale! Ya canto en la agencia de vidas Es un romance de tu bello Ya canto en la agencia de vidas Es un romance de tu bello Como una linda flaquita Que ya en mi lado se sentó Como una linda chiquilla Que ya en mi lado se sentó ¡Qué bonita son, mi amor! Desde Lima, Cancamarca Los dos solíamos viajar Desde Lima, Cancamarca Los dos solíamos viajar Que pronto me dio la mano Y yo no hice de rogar Que pronto me dio la mano Y yo no hice de rogar El que no ha bailado los carnavales en Cajamarca No es cajamarquino ¡Ciudio Martí Pera! El que no ha bailado los carnavales de nuestra tierra No se identifica con nuestro carnaval ¡Aquí va la alegría! Entre cruces de palabras Les pasamos a lo mejor Entre cruces de palabras Les pasamos a lo mejor Ella me dijo me gustas Pues yo le dije igual mi amor Ella me dijo me gustas Pues yo le dije igual mi amor Entre besos y caricias Pues las vidas del corazón Entre besos y caricias Y las vidas del corazón Los masajeros durmieron Y comenzó nuestra plación Los masajeros durmieron Y comenzó nuestra plación ¡Tus reproducciones! ¡Arriba! ¡Qué rico dijo la flaca ¡Qué rico ya que terminó! ¡Y así al fin de la día ¡Qué bautiza se quedó! ¡Qué bonito! ¡Qué rico dijo la flaca ¡Qué bautiza se quedó! ¡Y así al fin de la día ¡Qué bautiza se quedó! ¡Bailadito! ¡Bailadito! ¡Mira qué bonito bailan las chicas! ¡Qué rico de cebolla! ¡Si hay cerveza no hay problema! ¡Ya me encantamos! Los asientos soncidos Y todo lo que se siente Bien bautiza se quedará ¡Vatecida! Los asientos soncidos Y todo lo que se siente Bien bautizas se quedará ¡Mira esa chica! La chica de mi infanta Con la color verdeciera ¡Cómo baila! ¡Arriba! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la carrera! ¡Vamos a la cintura! ¡A la cintura! ¡Con cervecina de mano! ¡Así se goza! No hay nada como amar a nuestra música ¡A nuestra ira en día propia! ¡Arriba los carnavales! ¡Vamos a la carrera! 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 Guitarrita encantadora, guitarrita encantadora Acompaña a mi vestido, acompaña a mi vestido Por donde quiera que yo me vaya Ay, guitarrita Desalegra los corazones, desalegra los corazones En mi pueblo de Rendí, en mi pueblo San Marquino Arriba Salendí Arriba Salendí Ay, 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 ¿qué va a haber? ¿Cómo te quiero, Salendí? La semana pasada estuvimos allá en Salendí ¡Qué rico se baila! ¿Qué va a haber por mi guitarra? ¿Qué va a haber por mi guitarra? ¡Qué chura de un amorito! ¡Qué chura de un amorito! Guitarras pedes por enamoración ¡No vamos a enamoración! Ocho villas de caramba, ocho villas de caramba Y un cholo caja marquino Y un cholo caja marquino ¡Báilalo, báilalo! ¡Chinalista tu fotito! ¡Chinalista tu fotito! ¡Y el urtito derrito! ¡Y el urtito derrito! ¡Lavadito, lavadito! ¡Que yo voy allí, tu padre! ¡Y alistar en mi guitarra! ¡Y alistar en mi guitarra! ¡Y empieza la diversión! ¡Y empieza el vacilón! ¡Toma la baila la gente de Cajamarca! ¡Arriba! Después de tanto tomar carnavas emborrachos Ya no le acercas suerte de la vecindad Después de tanto tomar carnavas emborrachos Ya no le acercas suerte de la vecindad Levanta la mano a mi gente de Cajamarquina Los que serían y rica con nuestra música ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Se bailan con Martín Pira! ¡En el Seguriti! Después de tanto tomar carnavas emborrachos Ya no le acercas suerte de la vecindad Después de tanto tomar carnaval se emborracha Ya no le haces caso al pop de la vecina Después de tanto tomar carnaval se emborracha Ya no le haces caso al pop de la vecina Y a la morenita, morenita Yo no sé, en realidad, cómo es que vamos a terminar esta madrugada La gente baila, goza, se divierte Y es que le estamos pasando súper bien De hecho, de hecho, hay muchos que van a llegar con el pan al día siguiente O sea, de madrugada Pero no importa Porque vale la pena bailar y gozar Divertirse con lo nuestro Identidad regional Arriba Cajamarca, señores Un fuerte aplauso por nuestra tierra hermosa y Cajamarca Por nuestros carnavales Por nuestra costumbre Por nuestras tradiciones Hay que sentirnos orgullosos De ser cajachos De ser cajamarquinos De comer nuestro caldo verde por las mañanas Nuestro cuy yactao con su papa picante Y su cuy frito Sus chicharrones con su tati Digo, con su mote Y por supuesto No se dio cuenta, ¿no? ¿Y qué más? Allá viene la chicha en cacho Martín Por favor A las chicas que les gusta la cachadita Ya viene la chicha en cacho Ya viene la cachadita Hay caballeros que les gusta el cacho también Por favor Que lo afilen el cacho El señor de Seguriti Le gusta el cacho Ya viene la chicha en cacho Oiga, con mucho cariño y respeto para ustedes Muchas gracias por brindar la seguridad respectiva No se vayan a enojar No vaya a ser que me bajen del escenario Qué bonito Qué bonito es compartir toda la alegría Todo el cariño más grande Ahí está la encantadora voz Quiera el abril para presentar Otro de los grandes éxitos Por si acaso Aquí está la voz adolescente TNI amarillo todavía ¿Por cuántos días? 15 días más Ya tiene el TNI azul Pero ahí está Vamos a ver Y gozar Otro de los grandes éxitos Báilalo, báilalo La joya más preciada De Rimo Cajamarquinos ¡Llena la brilganta! De nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo se abrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a la otra le daba su amor Que a la otra le daba su amor Mentiroso Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos Y te fuiste Mentiroso Traicionero Fuiste malo Con mi pobre corazón Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos Y te fuiste Mentiroso 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 Traicionero Fuiste malo Con mi pobre corazón Fuiste malo Con mi pobre corazón Para las chicas enamoradas Para las chicas enamoradas La que se toma por amor Y otras por decepción Y otras por costumbre Levanten las manos arriba Levanten las manos arriba chicas ¡Arriba la alegría! Mi pecho Mi pecho Vencido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Resejos Mis manos No te tocarán jamás No te culpo Es mi destino Que a mi pecho Un corazón herido Que de pronto Quedó vacío Y una herida Que en mi pecho quedará No te culpo Es mi destino Que a mi pecho Un corazón herido Que de pronto Quedó vacío Y una herida Que en mi pecho Quedará Todas las chicas solteras Levanten las manos arriba chicas A los amigos de la seguridad Si no se apoyan Al toque por favor Junito por favor Para que hagan orden En la cona Para las fotografías Enar Seguriti Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En la parte de la locura De ver si así Tus brazos se entregué Era mi aire Mi agua Calor y también Mi alimento Con muchos veces Fui felicitas Y nunca sufrimiento Yo lo vi con ella Con el amor de su vida A la que vestida de blanco Con un amor eterno ante el altar La vida perfecta que tenía de mi vida Tomados en la mando, con su esposo se marchó Y hoy sufro, y hoy sufro Las chicas salteras Y hoy sufro, y hoy sufro La que sufre por amor ¡Báilalo, bailalo! ¡Rima y sabana! ¡Sabana, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Qué bonito, por Dios que decir! Estamos ya en la recta final, pero estamos nosotros compartiendo Aún todavía con los amigos, sigan pasando por la... ¿Qué dice la cantinera? ¿Todavía hay cerveza? Ahí todavía hay cerveza, por favor Sigan pasando por la cantina, pidan su chelita Queremos compartir y disfrutar con todo el público ¡Arriba, Celendín! ¡Qué bonitas son las chicas de Celendín! ¡Por Dios! ¡Arriba la alegría! ¡Arriba la cervecita! Con toda la gente hermosa, por supuesto Francisco, ¿cuántas canciones para complacernos? Pero vamos con esta Que nos vienen pidiendo Y como siempre ha sido todo un éxito a nivel nacional, internacional La Chicha en Cacho ¿Cuántos nos lo han bailado, sí o no? Y hoy por hoy, pues no podemos Donde llega Martín De todas maneras se da la cachadita De todas maneras, y así es que ya Preparados todos Estamos ahí con la parejita El que no tiene zapatos se pone Y el que de repente le sobra lo bota, maestro Vamos ahí A ver, rapidito, rapidito, por favor, muchachos Al toque, rapidito Quieren un saludo muy especial para la familia Álvarez Vázquez La gente de Suyana, Lima Y la familia López Vázquez Desde Ecuador Nos están siguiendo Porque están haciendo la transmisión en vivo A través del celular, por supuesto La familia López Para la gente de Chiclayo Cajamarca, Bambamarca La gente de Río Seco San Marcos El Porvenir Saludos muy especiales Muchas gracias A toda la gente Va a salir una canción Obligado Va adentro Marcamos Aquí está La Chinche en Gacho Para que la gente lo baila Siempre con alegría Aquí está la canción de Chiclayo ¿Dónde estarán esos tiempos? ¿Dónde estarán esos tiempos? ¿Dónde estarán esos tiempos? Que nos daban chicha en Gacho Que nos daban chicha en Gacho ¡Qué bonitos tiempos! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Suscríbete al canal! 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 A la china que lo encuentro y a la china que lo encuentro, al tiro lo echo además, al tiro lo echo además. Únicamente tú sabes, únicamente tú sabes, es secreto de mi amor, es secreto de mi amor. Yo me doy mis borracheras, yo me doy mis borrachas, para calmar mi dolor, para calmar mi dolor. Por eso sigo borracho, para volverte a sol, besando tus dulces, no quisiera despedir. Por eso sigo borracho, para volverte a soñar, besando tus dulces, no quisiera despedir. Por eso sigo borracho, para volverte a sol, besando tus dulces, no quisiera despedir. Por eso sigo borracho, para volverte a soñar, besando tus dulces, no quisiera despedir. Arriba San Marcos, mamita linda, qué bonito es tu tierra San Marcos. Arriba la cervecita, granero del norte maestro, el primer granero del norte San Marcos. Arriba la cervecita, granero del norte maestro, para volverte a sol, besando tus dulces, no quisiera despedir. Arriba la cervecita, granero del norte maestro, para volverte a sol, besando tus dulces, no quisiera despedir. Seis de la tarde, estamos en Conache, once de la noche, el que no puede ir a Conache, nos encontramos en el local Las Praderas. Acá en el Milagro, nomás la entradita. Salimos de Conache y venimos a Las Praderas, ¿ok? Dos presentaciones, acá en la ciudad de Trujillo, que no se la pueden perder. Si no pueden ir a Conache, xerquita, callito nomás. Si no se pueden ir a Conache, ni a Las Praderas, es porque no le han dejado. Hay otra cosa. No le dio permiso el tóxico o la tóxica. ¿Qué faltaba? Me pidieron el chofercito, correcto. Vamos con el chofercito y con esto nos vamos. Muchas gracias al promotor del día de hoy, que se aportó súper. Mi amigo Gonzalo Torres. ¿Dónde están los choferes? Que yo me lo les diga a todos y cada uno de ustedes. Ya nos vamos con esa parrandita. En igualdad de género también hay mujeres choferes. ¿Sí o no? Muchas gracias. Hay mujeres choferes también. Levanten la mano a las mujeres que manejan. Aunque sea el marido, pero lo manejan. Como a Tumbes. Es que es cierto. La familia López Vázquez. Madre, gracias. Martín. ¡Vergamos a Cachocasona y dice! Para la familia López Vázquez. Martín le dice, me hubiese gustado que lo pase. Pero con la familia Vázquez, un saludo. ¡Hey! ¡Llama! ¡Báilalo, bailalo! ¡Vionela, no te vayas! ¡Te vamos a extrañar! Cuando me ves caminando, me miras y me desprecias. Cuando yo estoy en mi carro, lo que te haces y me besas. Cuando yo estoy en mi carro, lo que te haces y me besas. ¡Ale! Soy un buen chobrecito, de tierras de canas vengo. Soy un buen chobrecito, desde Cajamarca vengo. En las turbas me detengo, en los huecos me entretengo. En las turbas me detengo, en los huecos me entretengo. ¡Cuidado! En los huecos, Pancho. En los huecos más me gusta ir despacito. ¡Ja, ja! ¡La gente de Cajabamba! ¡Arriba, Cajabamba! ¡Salud, Cajabamba! ¡Donde es muy deshermosa! ¡Donde se come rico, muy compañero! ¡Que vida tan codiciada es la vida de un chocer! ¡Que vida tan codiciada es la vida de un chocer! En la ruta mil amores, en su casa, su mujer. En la ruta mil amores, en su casa, su mujer. ¡Eh! ¡Que vida tan codiciada es la vida de un chocerrón! ¡Cuidado con codiciada es la vida de un chocerrón! ¡Ay! ¡Sí! ¡Que vida tan codiciada es la vida de un chocerrón! ¡Sea saldero o casado, sea joven, sea viejo! ¡Yo falta amor a su lado! ¡Cuidado! Que rico se baila Que rico se bolsa Compadre, compruebo Que de verdad son gajamarquitos Por eso baila nuestra música Por eso no hay condición Parecida a sotero casado Que a joven sea viejo Nos falta amor a su lado Ya, más que ramos Por eso no hay condición Que a sotero casado Que a joven sea viejo Nos falta amor a su lado ¡Vale! Para las chicas de Celentín Arriba Celentín Seis días en la cárcel Mi libertad yo perdí Seis días en la cárcel Mi libertad yo perdí Solo por un pito en él Creo que a una china le rompí Solo por un pito en él Creo que a esta china le rompí Me fue bien, me fue bien Cuidado con el pito Ya estaba roto ese pito ya Que tanta sorprenda Él decía la justicia La que nunca me entendió Él decía la justicia La que nunca me entendió Que el pito ya estaba roto Cuando ella ni me entregó Que el pito ya estaba roto Cuando ella ni me entregó ¡Vean! ¡Cielo habrá roto, papá! ¡Vamos, Chavé! ¡Qué diría, Medina! ¡Arriba, San Marcos! ¡Ya lo que toma! ¡Qué toma, Luchanita! ¡Ale! Amargüey desesperado Me comprometí a pagar Amargüey desesperado Me comprometí a pagar De la china pito negro Que me acaban de culpar De la china pito roto Que me acaban de culpar ¡Báilalo, báilalo! Recién se dio cuenta el juez De que pito se trataba Para ver pito en su pan Que pito a tu bien que habitaba Recién se dio cuenta el juez De que pito se trataba Para ver pito en su pan Que pito a tu bien que habitaba ¡Báilalo, báilalo! Muchas gracias, nos vemos Y nos vamos bailando, nos vamos bailando Que bonito se moza O te molestas Muchas gracias No creo Se llegó el momento, me retiraré Se llegó el momento, me retiraré Adiós vida mía, tal vez volveré Adiós vida mía, tal vez volveré Me llegó el momento, me decirte adiós Me llegó el momento, me decirte adiós Sin saber si vuelvo o quizás ya no Sin saber si vuelvo o quizás ya no ¡Qué bárbaro, por Dios! ¿Será que ya no vamos? Ya se anuncia mi partida Al mirar los ojos que quieren llorar Al mirar los ojos que quieren llorar Me duele en el alma, me siento acabar Me duele en el alma, me siento acabar No llores mucho, mi amor No llores que volveré Entre mañana no pasar Por la rique estaré ¡Buen decida! No llores mucho, mi amor No llores que volveré Entre mañana no pasar Por la rique estaré El cinco ¡Qué rico se baila! ¡Qué rico se bolsa! ¡Yo, que toco, que toco a tu chelita! ¡Yo, que toco, que toco a tu chelita! No llores mucho, mi amor No llores que volveré Entre mañana no pasar Por la rique estaré No llores mucho, mi amor No llores que volveré Entre mañana no pasar Por la rique estaré Muchas gracias ¿Será? ¡Hasta la próxima! ¡Pero nos vamos bailando! ¡Yo quiero ver cómo bailan las chicas en el escenario! ¡A ver, arriba! ¡Adelante! ¡Qué rico se baila! ¡Qué rico se goza! ¡Siga bailando! ¡Siga abrazando! ¡Hasta la próxima! ¡Muy buenas y cordiales mañanas a ustedes! ¡Gracias!